Hola Estamos en Ocelín Y estamos Un poco tristes La verdad Porque estamos viendo un incendio Y estos bomberos pueden ayudarnos Estamos aquí tratando de rezar Y pedir para que el fuego termine pronto Porque no hay mucho que podamos hacer La verdad Es que rezar Para que ya nos Por supuesto las vidas humanas Que no haya ninguna desgracia Pero también por todos esos animalitos Bichitos que viven En el barranco Y que probablemente Están sufriendo Y probablemente Están quemándose en las llamas Entonces ojalá que esto termine pronto Y que el sufrimiento de los seres termine pronto El fuego está Al parecer muy abajo Porque los helicópteros Están volando A un nivel Que no llegamos a verlos Muy, muy bajo Y hay Lo que nosotros Logramos ver Unas dos columnas De humo Que imaginamos Son los focos principales Han venido varios helicópteros En algún momento Hemos tenido Hasta siete helicópteros Volando en el barranco Ya también hemos visto Bajar Los bomberos Esperemos que esto termine pronto Aunque ya lleva un rato largo Pero la verdad Que la vida La vida es muy frágil Cuando menos te lo esperas Se puede acabar Así que Todo puede ser una enseñanza Pero aún así También es momento Para generar compasión Y pedir por Por los demás Para que la gente Que está trabajando Pues Está a salvo Y puedan hacer bien su trabajo Y terminar con este fuego También por todos los que están En los pueblos Que probablemente están asustados Para que se encuentren bien Y por supuesto Los animalitos Que están por ahí Corriendo Tratando de escapar del fuego 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué viene de aquí? ¡Ah, vale, vale! Coge de ahí y ya viene para acá porque si no, tiene que dar la montaña ¡De acuerdo! Ahí está el rebrote. Tenés cuidado, pero ese no creo que llegue a los atontados pero si se mete ahí es que llega a la casa ¡Mira! ¿Dónde está el rebrote? Si déjalo se puede subir directamente al pueblo mira, porque está ahí y solo hay un barranco así súper seco es muy peligroso Podemos mirar que todavía hay un poco de fuego ahí atrás y son las 7 casi o sea, solo tenemos más de 2 horas de luz y después cuando se va el sol no se puede más los helicópteros y los avionetas no pueden más así que hay que terminar o sí o sí, en las próximas una hora y media o sí Hola, un pequeño reporte de lo que está sucediendo ya estamos al final del día como podéis ver ya los pueblos están en la sombra quedará solo media hora antes de que el sol se ponga lo cual significa que los medios aéreos pues están trabajando al máximo para aprovechar estas últimas horas de luz porque una vez que el sol se va pues entonces ellos ya no pueden volar de todas maneras nos han dicho que el fuego ya está controlado pero sigue activo y está muy cerca del último pueblo que es Capileira para que veamos cuando tenemos que defender cosas como tu pueblo nos han dicho que los los bomberos los forestales y los propios vecinos de los pueblos van a pasar la noche echando agua hay camiones que están llegando también con más agua y tienen que estar ahí defendiendo durante toda la noche los lindes del pueblo es un buen recordatorio de que la vida es muy muy frágil de que en cualquier momento cuando menos los esperamos se acaba la vida en realidad tenemos mucha suerte de estar todavía vivos y de estar todavía en unas condiciones de vida muy muy favorables no puedo darme el lujo de desperdiciarlo porque esto en cualquier momento se acaba tenemos suerte en budismo diríamos méritos pero los méritos los tenemos que seguir acumulando hasta que tengamos la oportunidad de seguir acumulando seguiremos acumulando y en este caso también es un buen recordatorio de que nuestro nuestro medio ambiente es muy frágil muy frágil y debemos cuidarlo porque no sólo está la vida humana está también la vida de muchos seres que a lo mejor el día de hoy ya no ojalá tengan un buen renacimiento de todas maneras tenemos que aprovechar nuestra vida porque no sabemos qué día nos levantamos y nuestra vida humana se acaba y la vida humana 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 bueno aquí estamos ya casi ocho y media nueve de la noche en un rato más los helicópteros tienen que parar por seguridad pero el fuego ya está casi casi terminado ahora todavía hay un poco de humo pero va a quedarse ahí por unos días quizás pero claro eso nos ayuda mucho a pensar en la impermanencia de las cosas entonces pensar como Karen decía que no sabemos cuando todo termina entonces tener mucha mucha gratitud porque lo tenemos todo que tenemos no solamente este cuerpo este renacimiento humano muy precioso y principalmente porque hemos encontrado el Dharma porque tenemos sitios como Selim como Nagarjuna Valencia y principalmente nuestros maestros así que somos muy 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 afortunados y tenemos que aprovechar todas las oportunidades y dedicar nuestra vida a estudiar el Dharma practicar el Dharma aplicar el Dharma y servir a los demás y esta mañana tempranito nada más con los primeros rayos del sol están los helicópteros trabajando tirando agua en esos cubos tan grandes que cargan este tipo de situaciones son tristes no vamos a negarlo porque como ya hemos dicho pues vidas se pierden y hay miedo y hay sufrimiento y y no es nada nada agradable pero también algo se aprende el trabajo en equipo el trabajo en equipo eso es fascinante como todos se pueden juntar todos colaboran y todos pueden solucionar y vencer el problema que es lo que ha sido muy bonito de esta experiencia por la noche cuando los helicópteros dejaron de volar y las avionetas también entonces los vecinos los bomberos todos se volcaron a a trabajar por la noche a controlar dentro de lo que podían las llamas y a defender su pueblo es un trabajo en equipo y todo este desplazamiento de fuerzas aéreas y terrestres es un trabajo en equipo también cuando en algún momento eran tantos los helicópteros llegaron a ser hasta 8 helicópteros y avionetas también el trabajo en equipo para que pudieran no chocar entre ellas porque eso también sería desastroso pues es es una buena enseñanza de cómo hay situaciones en las cuales no podemos resolverla una sola persona pero el trabajo en equipo la pequeña colaboración que pueda dar cada uno incluso me imagino yo las personas que a lo mejor no están en primera línea en el fuego pero las que están detrás preparando comida preparando café todo eso también es parte de esa colaboración nosotros desde aquí arriba pues lo que podemos hacer es rezar y de eso también es colaborar cada uno tiene sus herramientas cada uno tiene sus posibilidades pero cada ayuda cada granito de ayuda que se pueda dar es bienvenida y de verdad estoy convencida de que ayuda aporta un bien común de una manera u otra entre todos podemos aportar yo sé que no todos somos iguales yo sé que no todos están por la labor de ayudar pero no importa si la mayoría está por la labor se consigue y esa es una enseñanza muy muy bonita la solidaridad solidaridad por demás jajaja 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 y